Venga el favor, el ensamble, sí señor Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Y que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nadie nos va a separar La lengua, nada ni nadie nos va a separar Amantes de finро La lengua, nada ni nadie nos va a separar No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo De tu amor Tú Tu cuerpo y mi cuerpo Por momentos me siento tan triste Porque no estás aquí Por momentos me siento tan triste 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 No puedo olvidarte Me falta valor y amor Para dejarte ir Tú No me quieres ni ver Yo sé que te cuesta Volver a mirarte Otra vez No me quieres 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 No te sales Música No, no quiero dejarte Te da miedo no volver a encontrarme Con un amor así Música No puedo olvidarte Y no quiero dejar de pensar Tanto amor Tanto amor Tanto amor Ya no me importa Donde estés Ni con quien estés En quien pensarás Ya no me importa Saber que haces O si te sientes bien Si necesitas algo Estoy cansado que me pregunten siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atarizcarás? ¿Aquí te atarizcarás? ¿Aquí te atarizcarás? ¿Aquí te atarizcarás? ¿Aquí te atarizcarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿En quién besarás? ¿En quién te atariciarás? ¿Saben que ese hombre no soy yo? ¿Quién tocará tu dulce miel? ¿Saben que ese hombre no soy yo? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mujer? ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿En quién besarás? ¿En quién te atariciarás? ¿Quién estarás? ¿Quién estarás? Música Música No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tu no interesa Amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tu no interesa Amores que no valen nada No vale nada, no vale nada Amores sin sentimientos No vale nada, no vale nada Amores sin corazón No vale nada, no vale nada, amor es sin sentimiento No vale nada, no vale nada, amor es sin corazón No vale nada, no vale nada, amor es sin corazón No vale nada, amor es sin corazón No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesas Amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesas Amores que no valen nada No vale nada, no vale nada, amor es sin sentimiento No vale nada, no vale nada, amor es sin corazón No vale nada, no vale nada, amor es sin sentimiento No vale nada, no vale nada, amor es sin corazón Amores que no valen nada, amor es sin corazón Amores que no valen nada, amor es sin corazón Amores que no valen nada, amor es sin corazón Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy y nada más que cumbión Quintana Y este es un éxito más Y este es un éxito más Y tu partida fue El final de nuestra historia Póngale sabor Grupo Quintana Y este es un éxito más Y si quieres cumbia Y este es un éxito más Grupo Quintana Y darle Y darle Ay, viene mi nena Qué linda está, qué linda está Con su mini falda Qué linda está, qué linda está Ay, viene mi nena Qué linda está, qué linda está Con su mini falda Qué linda está, qué linda está Ay, viene mi nena Qué linda está, qué linda está Ay, viene mi nena Qué linda está, qué linda está Con su mini falda Qué linda está, qué linda está Ay, viene mi nena María, qué linda está Qué linda está, qué linda está Ay, viene mi nena Qué linda está, qué linda está Con su mini falda Qué linda está, qué linda está Ella muy bien sabe que mucho la quiero Y a pesar de eso yo vivo soltero Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minipalda, qué linda está, qué linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minipalda, qué linda está, qué linda está El amor de mi nena Ya iré ¡Qué onda! Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minipalda, qué linda está, qué linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minipalda, qué linda está, qué linda está Tu mamita dice que pronto me case Porque ya me aviso contigo mi niña Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Y a tu mi padre, que linda está, que linda está Y a tu mi padre, que linda está, que linda está Y a tu mi padre, que linda está Y el saludo es, para todos los sonideros, en México Y la unión americana Vaya bailando y gozando Los rangeros Y en el KTP Raúl Flores, del Puma Mix Ahí nomás Vaya, para todos los sonideros Vaya bailando y gozando Vaya, Rene Rangel Ahí nomás, vaya bailando y gozando Hoy nomás, vaya bailando y gozando Y yo traigo el sabor Los rangeros Y yo traigo el sabor Y yo traigo el sabor Aquí nomás, vaya bailando y gozando Y yo traigo el sabor ¡Suscríbete al canal! 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 Háblate loco y comercito es un piropo Es un piropo pa' los pollitos, háblate loco Háblate loco y comercito es un piropo Dulce piropo voy a cantar, cuando algún pollo se ve pasar Ella te alaga, me se esconda, luego deja la tuña bailar Dulce piropo voy a cantar, cuando algún pollo se ve pasar Ella te alaga, me se esconda, luego deja la cumbia bailar Si te digo te quiero, que me gusta resear tu Y que lindo es tu cuerpo, maderona y pechona Si te digo te quiero, que me gusta resear tu Y que lindo es tu cuerpo, maderona y pechona ¡Vaya que sabor! Esto es Pepe Gover Y lo que te chino ¡Vaya que sabor! ¡Vaya que sabor! ¡Vaya que sabor! Es un piropo Es un piropo pa' los pollitos, háblate loco Hablante loco Hablante loco y comercito es un piropo Es un piropo pa' los pollitos, háblante loco Hablante loco y comercito es un piropo Mano que alaga, modo de hablar Usa blusita, falda corta Esa mirada, ojo salta Chica arreglada, cuerpo especial Mano que alaga, modo de hablar Usa blusita, falda corta Esa mirada, ojo salta Chica arreglada, cuerpo especial Si te digo te quiero Que me gusta resear tu Y que lindo es tu cuerpo Maderona y pechona Si te digo te quiero Que me gusta resear tu Y que lindo es tu cuerpo Maderona y pechona ¡Ajá! Ricardo Zuntachi Por ahí viene bailando mi guambram El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambram El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va Milonga, milonga A la fiesta de mi patrón va Milonga, milonga Oye, este es el nuevo sabor de la cumbia Locomoción Por ahí viene bailando mi guambram El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambram El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va Milonga, milonga A la fiesta de mi patrón va Milonga, milonga Baila, baila, loquita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita Baila, baila, loquita Baila, baila, loquita Por aquí, por allá Tú se echando el alaco Por aquí, por allá Baila, baila, loquita Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es ¡Y échale! ¡Sombra! ¡Venga! 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 Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él ¡Venga! ¡Venga! Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que vaya bien, que les vaya bien Que vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡¿Qué dolor siento yo?! ¿Ahora qué descubrí? Que ella no me quería Que nunca me quiso Y se burló de mí Qué dolor, qué dolor Siento en el corazón Porque nunca he podido No puedo ni quiero Vivir sin su amor No puedo, no puedo Estar un día sin ella No puedo y no quiero Vivir sin su amor en el gobierno de la cruz Ay, 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 ay Que dolor siento yo Ay, 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 ay Me duele el corazón Porque yo no puedo Estar un día sin ella No puedo y no quiero Vivir sin su amor Porque yo no puedo Estar un día sin ella No puedo y no quiero Vivir sin su amor Ay, 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 ay Que dolor siento yo lo siento yo, ay, 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 me duele en el corazón, porque yo no puedo estar un día sin ella, no puedo y no quiero vivir sin su amor, porque yo no puedo estar un día sin ella, no puedo y no quiero vivir sin su amor tu piel oranda, la voz de la tu voz y 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 una mirada a tu cuerpo siento calor recorriendo cada parte de mi piel de otra espalda desnuda provocándome milagro hecho mujer provocándome milagro hecho mujer milagro hecho mujer y 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 una mirada a tu cuerpo y 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 siempre habla en el silencio en el silencio y 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 vengo a buscarte estoy afuera de tu casa no atiendes mis llamadas yo no se lo que pasa si sales con otro dilo de una vez yo entiendo no sabes cuánto duele no sabes cuánto duele que tú me estés mintiendo rechazas mis caricias siempre estás de malas tu mirada ha cambiado que se me parte el alma levanta ya la cara dímelo de frente aquí si tú ya no eres feliz aléjate de mí y ya no me dejas sufrir si si tú ya no eres feliz aléjate de mí será mejor así pero aléjate de mí México, Colombia si sales con otro dilo de una vez yo entiendo no sabes cuánto duele que tú me estés mintiendo que tú me estés mintiendo rechazas mis caricias siempre estás de malas tu mirada ha cambiado eso me parte el alma levanta ya la cara dímelo de frente aquí si si tú ya no eres feliz aléjate de mí aléjate de mí y ya no me dejas sufrir si tú ya no eres feliz aléjate de mí será mejor así aléjate de mí pero aléjate de mí pero aléjate de mí y ya no me dejas sufrir si tú ya no eres feliz aléjate de mí será mejor así será mejor así pero aléjate de mí muchachita de los ojos tristes no te quiero ya ver más llorar ¡Qué buen sabor! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchachita de los ojos tristes no te quiero ya ver más llorar el pasado mira ya no existe ya lo malo ha quedado atrás yo quiero pedirte una oportunidad para que tú confieses en mí y volvamos a amar olvida tu pasado que no vuelva jamás sonríele a la vida y ya lo verás verás como la vida vuelve a florecer como todas las florecen al amanecer ahora mira muchachita yo te quiero amar por favor dime que sí que no me alcanza esperar y esto es para el líder su, 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 sube el glucazo sea mayor sea mayor sea mayor sea mayor son dinero son dinero muchachita muchachita de los ojos tristes no te quiero ya ver más llorar el pasado el pasado mira ya no existe ya lo malo ha quedado atrás yo quiero pedirte una oportunidad para que tú confieses en mí y volvamos a amar olvida tu pasado que no vuelva jamás sonríele a la vida y ya lo verás verás como la vida vuelve a florecer como todas las florecen al amanecer ahora mira muchachita yo te quiero amar por favor dime que sí que no me alcanza esperar llamador ojos tristes escucha esto víctor no lo haño no lo haño por solo cantando East Los Papis Yo confiaba en ti y como me pagas Los lujos, un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Con una maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas pero todo era mentira para saciar tu ego Ay de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Te vas adelante Pinta de elegante Dios mediante salí de ti Porque eres un estúpido Cúpido, presumido Torpe que no te llegue a hallar Que dicen mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de patrañas, una araña, laucha, cucaracha, bichos, sanguijuela No fuiste a la escuela Coriador Con cepalo, una lacra y un don ¿Cómo se trata? Una mujer como yo Ay de ti me liberé Ay de ti me liberé Me puse pa' mí Que vas adelante Pinta de elegante Dios mediante salí de ti Porque eres un estúpido Cúpido, presumido Torpe que no te llegue a hallar Que dicen mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de patrañas, una araña, laucha, cucaracha, bichos, sanguijuela No fuiste a la escuela Coriador Con cepalo, una lacra y un don ¿Cómo se trata? Una mujer como yo Porque eres un estúpido Cúpido, presumido Torpe que no te llegue a hallar Que dicen mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo A una mujer como yo Lleno de patrañas, una araña, laucha, cucaracha, bichos, sanguijuela No fuiste a la escuela En Corea Con cepalo, una lacra y un don ¿Cómo se trata? Una mujer como yo Toma chocolate Porque eres un estúpido ¡Paga lo que debes! ¡Paga lo que debes! ¡Paga lo que debes! ¡Paga lo que debes! Toma chocolate 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 ¡Paga lo que debes! Porque eres tú un estúpido Así, mi amor, bailando sabrosito como tú Sabes hacerlo muy bonito Y que tú eres la reina de la noche Muévete, mi amor, suculento y bonito Oh, oh, oh Yo te quiero, te quiero mi corazón Yo te adoro, te adoro mi dulce amor Tus besitos de amor me hacen suspirar Niña consentida, te quiero abrazar Así, mi amor, bailando sabrosito como tú Sabes hacerlo muy bonito Y que tú eres la reina de la noche Muévete, mi amor, suculento y bonito Yo te quiero, te quiero mi corazón Yo te adoro, te adoro mi dulce amor Tus besitos de amor me hacen suspirar Niña consentida, te quiero abrazar Yo te quiero, te quiero mi corazón Yo te adoro, te adoro mi dulce amor Tus besitos de amor me hacen suspirar Niña consentida, te quiero abrazar Yo te adoro, te adoro mi dulce amor Yo te adoro, te adoro mi dulce amor Upa, upa, upa Upa, upa Upa, upa Todas las noches cuando llovía Y con tus brazos me recorrías Bajo la luz del cielo me recibías Era gran el cariño que me tenías Hasta los luceros fueron testigos Que nuestro amor era infinito Y con su resplandor nos inspiraban Al besarnos y amarnos bajo del agua Pero ya no es así Porque me ha secado Solo entre los charcos Bajo de la lluvia Voy por ti llorando Y ahora los luceros Su luz se ha apagado Y juntos la tristeza Lloran por tu ausencia amor Y esto es El sabor de la cumbia mexicana ¡Mijer! ¡Mijer! ¡Upa! 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 Música Solo me queda es recordarte Aquellas noches cuando llovía Aquellas noches cuando llovía Nos inspiraban Nos inspiraban Al besarnos y amarnos Bajo del agua Pero Ya no es así Porque me ha secado Solo entre los charcos Bajo de la lluvia Voy por ti llorando Y ahora los luceros Su luz se ha apagado Y juntos la tristeza Lloran por tu ausencia amor Música Porque me ha secado Solo entre los charcos Bajo de la lluvia Voy por ti llorando Y ahora los luceros Su luz se ha apagado Y juntos la tristeza Lloran por tu ausencia amor Música Música Y eso es, un éxito más Del poder de la cumbia en México Grupo, cual, cual Y eso es, un éxito más Dinastía Petraza Eso, eso Y eso es, un éxito más 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 Y ahora Todo el sabor con ese tabor El poder de la cumbia en México Y eso es, un éxito más 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 Un éxito más Y eso es, 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 un éxito más Cumbia Cómo te ha ido Cómo te ha ido Espero que bien Me dio mucho gusto Y me contestó Mirarte otra vez No has cambiado nada Te miras muy guapa Te admiro mujer Y me contestó Cometí un error Haber traicionado Nuestro gran amor Me abrazó muy fuerte Y con un gran suspiro Me pidió perdón Música Y con un des gris Oiga lo que dice mi mujer Oiga lo que le contesto yo Ella le dice esto no era de ayer Pero a mi me gusta rock and roll Ahora como me compongo yo Porque esta cabrera mi mujer Me dice que le cante un mojón Pero yo le canto rock and roll Porque si no se lo canto yo Seguro que me va a ser ye ye Porque si no se lo canto yo Seguro que me va a ser ye ye Para montar en burro se necesita Que el burro sea manso Para montar en burro se necesita Que el burro sea manso Oiga lo que dice mi mujer Oiga lo que dice mi mujer Oiga lo que dice mi mujer Oiga lo que le contesto yo Ella dice tu no eres ye ye Pero a mi me gusta rock and roll Ahora como me compongo yo Porque esta cabrera mi mujer Me dice que le cante un cobo Pero yo le canto rock and roll Porque si no se lo canto yo Seguro que me va a ser ye ye Porque si no se lo canto yo Seguro que me va a ser ye ye Como siempre en el escenario Supergrupo Colombia Ay 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 Para montar en burro se necesita Que el burro sea manso Para montar en burro se necesita Que el burro sea manso Que el burro sea manso Que el burro sea manso A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber Que no me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas ¡Gracias! 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 A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más No me llames más No me escribas más No vengas a joder No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas Soy un sabanero que lo invita a bailar Soy un sabanero que lo invita a bailar Tocando mi tambor La cumbia va a empezar Tocando mi tambor La cumbia va a empezar Cumbia El sabanero que la mente Aurelio Pedraza Este es el recuerdo de tu llamador Cecilio Pedraza Esto es Aurelio Pedraza, el acordeón sabanero La cumbia sabanera, por flor de mi región La cumbia sabanera, por flor de mi región Que baila esta cumbia, es cumbiero de nación Que baila esta cumbia, es cumbiero de nación Que baila esta cumbia, es cumbia, es cumbia, es cumbia La cumbia sabanera, por flor de mi región La cumbia sabanera, por flor de mi región Que baila esta cumbia, es cumbiero de nación Que baila esta cumbia, es cumbiero de nación ¡Uy! 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 ¡Míralo más! ¡Vaya llore! ¡Suena! 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 ¡Saban y meter! ¡Sabón! ¡Sabón! ¡Fabón! Solera Mundo Nueva York Nueva York Sorteo Rico Ay, ay, ay Vamos a bailar Eres una niña especial Mi amor será siempre para ti Yo quisiera un día despertar Y creer que esto solo fuera un sueño Mi amor Nunca te alejes de mí Mi amor Nunca te olvides de mí Mi amor Nunca te alejes de mí Mi amor Nunca te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo fueron sueños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.